...en línea el doctor Martín Ojeda, directivo de la asociación de fútbol. Muy bien, sí, queremos escuchar también la opinión de los clubes de fútbol profesional representados por la asociación. Doctor Ojeda, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, don Raúl Malaví. Saludos a todos los miembros del programa. Acá un poco mortificado con esta situación, ¿no? Efectivamente, por eso es que nosotros, iniciando el programa, hemos tenido que escuchar las opiniones de gente importante, como lo es usted, que están involucrados en el fútbol, y que queremos escuchar las opiniones respecto a esto que ya venimos comentando, la cárcel a FIFA, con cierto amedrantamiento, si es que no se respeta lo que ya está acordado a través de esa funesta ley, funesta ley, lo digo con toda propiedad, llamada, pues, fortalecimiento al fútbol, que por otro lado, esta derogatoria tiene como punto focalizado, es el quinto, el concepto de la prolongación del mandato del señor Oviedo, ahí radica todo el problema, no es todo el contexto de esta ley, de tal manera que ahí está centrada la cosa. ¿Cuál es su opinión? Bueno, gracias por lo importante, pero acá lo importante son los clubes y el fútbol peruano, te agradezco por la palabra. En primer lugar, hemos tenido una asamblea el día de ayer, donde ya hemos decidido, por unanimidad, enviar una carta a la federación, mortificados por la discriminación que viene realizando respecto a los aportes a los clubes. No vamos a aceptar que, indirectamente, Dios no quiera que sea algo elaborado por ellos, porque sea algo machiavélico, esté pagando a unos, a otros no, o cuando ellos quieran, porque esto está originando un divisionismo interno que nos hemos dado cuenta y, por unanimidad, se le envía la carta. En segundo lugar, ellos han indicado un aporte de 200.000 dólares, que vemos los balances de dónde salen esos 200.000, al libre albedrío de quién o decisión de quién, porque la plata de la federación es plata de todos los involucrados en el fútbol. No, ellos pueden tomar decisiones arbitrarias, porque acá seguimos con las dudas de cómo han pagado ciertos riáticos o qué han hecho con ciertas entradas. Y hace más de cinco meses se les viene pidiendo que nos remitan los balances y no se escuche, es mutis. Tercero, no aceptamos a aquellos que tenemos la experiencia de tantos años en el fútbol peruano. Hemos visto cómo gente llegada a nosotros que tenían cargos importantes eran vulnerados sus derechos por invitaciones a las departamentales que incluían de todo, de todo, y lo sabemos, no es secreto ajeno. Y sabemos que han venido algunos departamentales, ya están acá en Lima, y malas voces, y espero que sean malas voces. Están indicando que tienen paseo turístico, restaurante, alojamiento, y Dios no quiera, como sucedió en gestiones anteriores, en la noche cosas más. Porque acá no se tiene que comprar conciencias ni votos. Acá lo único que tiene que ser consciente es el peruano, es lo que está pasando en la federación. Y que nadie lo quiere, que la ley es otra cosa. Y es por eso que, desde el punto de vista que te he comentado en la carta, y eso en un anime, pero el segundo punto que te he comentado en esta situación, que es histórica, porque tiene precedentes históricos, acuérdense de Guampaní en los años 90, no puede volver a pasar. Es un tema personal que yo he visto, y me han indicado que podría pasar, y espero que no sea así. Porque simplemente sería ratificando el comportamiento de una persona que le gusta, puede ser que se compren a los juicios, comprar conciencias que no es buena, ¿no? Pero así como, la verdad que sí, hay que tener mucha preocupación sobre este tema. Usted habla, por ejemplo, de que hay clubes que ya recibieron 200.000 dólares. Esto está confirmado. Han recibido 100.000, han recibido 100.000 y 5 clubes. 5 clubes. No reservo el derecho a un amoroso, por favor reservo, que es lo que vamos a poner en Francia, pero han tenido la valentía y dar la cara, lo hemos recibido y lo demás, no hemos recibido. ¿Y por qué no han recibido? ¿Por qué? Porque se le dio la gana, porque yo así quiero pagar mis cosas. ¿Y entre esos clubes no está Deportivo Municipal? Desconozco. Yo, con todo el respeto, Raúl, tú sabes que soy muy transparente con ustedes, pero trato de hacer una reserva de todos los clubes. Por tanto, los que no han recibido como los que han recibido. Ok. Pero la decisión es unánime en que la carta indique el fastidio, la molestia, de que no se tiene que pagar así. Porque indirectamente, como dicen algunos clubes, a los cuales yo respeto, me masivo, porque son gente que tiene mucho más experiencia que yo, está originando una competencia desleal. Porque todos los clubes, sí. Sí, claro, la de competencia desleal, obviamente, todos son socios. Ahí está el problema. Porque usted, doctor, ¿cómo es que sigue partida la asociación? Está partida. No, pero partida sería si no lleguéramos a un acuerdo en que todos están mortificados. Pero ¿por qué no...? Porque justamente te comento, Raúl, la asamblea ayer fue porque tuvimos conocimiento de esos pagos y decidimos hacer la asamblea para que todos juntos evolemos las consecuencias de estos actos funestos que viene realizando la federación. Claro. Pero me refiero yo a que hay cinco clubes que han recibido y aparte de esos 200 mil dólares, 100 mil dólares. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Y los otros 11 clubes no han recibido ni un centavo. Entonces, partamos de ahí. Me gustaría, con todo respeto, Raúl, que alguien de la federación, así como nosotros damos la cara y establecemos la situación y ponemos el conocimiento a toda la ciudadanía que nos sigue, porque todos están involucrados en el pueblo peruano, sepan las cosas, alguien de la federación, en vez de hablar con todo el respeto cosas que no son, diga por qué lo ha hecho así, de dónde ha salido el dinero, cómo lo vienen distribuiendo y por qué lo distribuiden así. ¿Por qué? ¿Cuántas preguntas sueltan en el aire y el señor Oviedo no da la cara? Él es el que tiene que dar la cara como titular de la federación de fútbol. No sé, no sé. Ahora, ¿qué esconde? ¿Qué esconde? ¿Por qué no dar ese balance? Tenga miedo, tenga miedo que una vez se cargó un mal y, si no, no sé, qué sé yo, un trauma, ¿no? Y suelta a sus escuderos, pero ni siquiera podemos responder. Me gustaría ir a una reunión sentada enfrente al señor Matute, porque yo soy don Gato, como te digo, y Benito Bodoque, para hacer un cariño grande en un medio de comunicación y luego, ¿por qué? ¿Por qué? Que me explique el por qué. La verdad que esto es engorroso. Esto es engorroso. No hay transparencia en el manejo. No hay transparencia. A mí me gustaría... Ahorita en Superdeportes se escucha en todo Lima, y me pregunto, el hincha municipal, el hincha universitario, el hincha de Andalima, el hincha de Estad, el hincha de Unión Comercio, el hincha de Medial, el hincha de Estad, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no hay respuesta, pues. No te van a responder eso. Porque no les conviene responder eso. Entonces... El contar respecto a la federación es una chacra. En realidad... Hago lo que quieran. Con el pretexto que diga el mundial, hago lo que yo quiero. En realidad, todo el sistema... Doctor Ojeda, buenos días. Javier Franco le saluda. Todo el sistema debería tener muestra de transparencia, ¿no? Porque alguien al frente, y disculpe que otra vez haga de abogado del demonio, mil disculpas por eso, pero alguien dirá... Oye, pero los clubes también deben mostrar transparencia, porque tampoco reflejan sus cuentas, tampoco reflejan... Digamos, las decisiones más importantes la transparentan tampoco, ¿no? Yo te comento, porque te he dicho una palabra muy importante, el abogado del diablo. El abogado del diablo sabe de dónde viene. ¿De dónde? El mismo Vaticano. Porque el abogado del diablo analiza la cristianidad y una persona es santa. Entonces cambiaré el término, pero me pongo como detractor, no más. Y le mire, no hay que mire, una institución tan santa tiene un abogado del diablo. Entonces, ¿cómo se amarra? Eso tiene que ser como 30 abogados del diablo para la federación. Pero ninguno contesta eso. Bueno, pero digamos, el sentido de la pregunta, Iba, es que así como se dice que la federación debería transparentar sus actos, seguramente la respuesta en términos de Boomerang será, oiga, pero todos deberían transparentar sus actos en el sistema del fútbol. También como a nivel de toda la gestión política y todo lo demás, ¿no? Porque en realidad lo que falta como un país es transparencia, ¿no? Incluso en el periodismo. Es una tema muy importante, es una tema muy importante. Yo a cualquier institución del Estado tengo Contraloría y tengo SUNAT, porque, ¿no? Tengo un autorito de la federación, si tengo un oficial de la FIFA que no sé si existe o no existe. Ajá. Tengo actos que vienen pasando sobre la idoneidad de la presidencia de la federación que nadie investía en FIFA. Y no sabemos cómo está el tema de los balances cuando, por favor, sabemos que las entradas en los partidos han sido llenos totales y los marketing por la buena selección de jugadores que tenemos y buena dirección técnica han sido elevados en cantidad. De acuerdo. ¿Quién fiscalía o interno? Sí, de acuerdo. Bueno, yendo a los términos concretos, hace un rato teníamos la nota con el doctor Oscar Chiri y nos comentaba el caso de Spurban Cayo que ha emitido esta comunicación solicitándole a la Federación Peruana de Fútbol que, igualmente, transparente si las decisiones que ha tomado recientemente han sido avaladas por el directorio. Nos indica que si no hay respuesta de la Federación Peruana de Fútbol y si se da la asamblea del día lunes, ellos irían a la FIFA con una comunicación para que la FIFA ya determine una comisión interventora. ¿No sería mejor que la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional a nivel corporativo emita esta comunicación? ¿Ustedes qué piensan en torno al tema? Nosotros en la asamblea el día de ayer a diferencia de las entidades deportivas por no decir la Federación no obligamos ni ingerimos en la decisión de cada club. Respetamos la decisión del Huancayo respecto a su posición que ya adelantó respecto a la asamblea. Pero cada club, eso sí lo hemos acordado ayer, tomará su decisión en la asamblea. Lo que sí hemos mantenido unánimes por el hecho concreto de los pagos. En el tema de la asamblea, cada club tomará su decisión ese día. Por lo menos que ya se ha adelantado la posición que tiene el Huancayo. Bueno, ya está clara también la posición de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional respecto a este tema. Una pregunta final. ¿Cómo cree usted, doctor Ojeva, que va a concluir todo esto? Bueno, es la misma historia de siempre. Si todos nosotros nos ponemos un poco fuertes, hemos creado un monstruo de siete cabezas que lamentablemente su existencia no debe prerrogar, es mi posición personal. La situación de la Federación ya saltó toda valla. A veces pienso valquirir un avión y tirar una bomba napal, pero no lo puedo hacer lamentablemente. Espero que todos los ciudadanos, el Congreso, los clubes tomen conciencia de la situación que está dando y por el bien del fútbol no vuelvo a recalcar al señor Oviedo solicite una licencia porque aún no es demasiado tarde para que la solicite. Ese sería mi... mi punto final respecto a este tan lamentable y engorroso tema. Muy bien, doctor Martín Oceda, gracias por habernos acompañado. No, a ustedes, muchas gracias.